Hola chicas, le habla Tamara Tirado de acá de Blue Dream. Quiero enseñarles la pequeña compra que hice en Walgreens. Fui a Walgreens para hacer la transacción de las tantas, pero me pasó algo. Ahí hay un money bien grosero, bien ordinario. El muchacho que me hace las transacciones no estaba. Cogí cuatro tantas, le di cuatro cupones de cinco dólares y el cupón del libro. Ok, el muchacho empezó a aportar los cupones de lo más bien, pero cuando iba por el tercero no entraba el cupón, pero era que yo no me había percatado que el cupón estaba cortadito un poquito más y se le había cortado un poco la rayita. Pero yo le dije, pero mira, entra el número y así pasa. En ese momento llamó al manager, él había llamado al manager a otra cosa y ese día que era para los cupones míos. Entonces cuando él empezó a leer el cupón me dice, no, eso no se puede porque tienes que hacerlo de uno en uno. Y yo le dije, pero unas veces yo lo hago de cuatro en cuatro. No, en uno por eso no sé yo, y cómo yo te voy a comprar 30 dólares porque tú me estás diciendo en el shopper que compres 30 dólares y cualquier productor de esos y tú me devolves 10 dólares. Ah, eso no se puede. Mira y me dice, eso no se puede. Voy a ver si ahorita voy y doy una llamadita. No sé si estoy correcta porque el cupón decía que era uno por transacción, eso era lo que él me estaba diciendo. Y yo le dije, está bien, en uno por transacción, pero cómo te voy a comprar los 30 dólares para que me den los 10 dólares de editor igual. Esa gente están, esos fondos en donde yo voy, si el muchacho que no está, no me pasa, es el único que me pasa los cupones de lo más bien, a la vez hay otro, olvídate, las transacciones me salen de lo peor. Me fui y volví para atrás, tenía que comprar estos honeys, estos honeys chiles para los nenes. No tengo cupones, chicas, me pasó algo horrible el sábado cuando fui a cuponear que le hice el video de Friday, la carpeta se me quedó en la guagua de la ciudad y no, está por perdida mi carpeta. Tengo que ahora volver a empezar de nuevo, no tenía muchos cupones, los únicos cupones que tenía eran algunos que iba a usar, no todos los voy a usar, ya he picado los otros, pero ahora tengo que volver a empezar de nuevo. Este domingo no vino muchos cupones para esta área para acá. Pues volver a empezar de nuevo otra vez con la carpeta, comprar otra carpeta y volver a picar nuevos cupones. Me dio pena porque tenía cupones muy buenos ahí, ahora tengo que volver a empezar de nuevo. Fui y miré para atrás y me pensé que esto estaba a dólares. Yo iba a comprar especialmente esto porque yo hago unos almuerzos en los jueves y yo necesito cuchara. Estos productos están a 5 por 5 y estos están a 5 dólares, no tenía cupón para esto. Lo que hice fue que pagué esto con mi tarjeta de los Kustan para que me devolviera el dólar. Esto me salió a 4 dólares porque yo me devolvieron uno. Entonces tenía una Catalina de 2 dólares guardada del Suave, todavía la tenía guardada. Yo dije, pues, lo que voy a hacer es usar la Catalina de esta y la Catalina de esta. Y aquí mismo, esta fue la sensación de las cucharas plásticas. Yo le pagué 2.44, le di un cupón de un dólar, una Catalina de un dólar y una Catalina de 2 dólares. Este es el recibo de los Honey Achievers. Yo lo compré con la caneta de los Kustan. Me tiró esta Catalina comprando 3 con Flame y unos 50 descontados. Está bueno este cupón, ya que no tengo ninguno para ellos. Esta es mi compra. Dios me les bendiga y Dios les guarde. Bye. Bye.